Con el propósito de impulsar a los estudiantes a que su formación no solo sea en las aulas universitarias, los alumnos de la Universidad Técnica de Machal, así como las autoridades del Alma Mater, promueven el primer taller práctico de jurisprudencia. BAE es un curso dirigido para todos los comunidades universitarias, especialmente para los estudiantes de la carrera de jurisprudencia y sus docentes. También pueden asistir a este curso los profesionales de la provincia que quieran actualizar su conocimiento en lo que tiene que ver las ciencias jurídicas. Bermeo mencionó cuáles serán las temáticas que se tratarán en el taller que busca que los educandos estén a la vanguardia de las leyes y normas que rigen y sean aplicados en su labor como profesionales del derecho. Derecho constitucional, derecho administrativo, derecho laboral, etc. Es un curso que está conformado por 200 horas. Este taller iniciará el próximo sábado 20 de mayo y culmina el sábado 23 de septiembre con una duración de 12 horas. El costo es totalmente gratuito. Marta Contento, Noticiero TV Oro.